El partido Yo pensé que iba a ganar el partido No, vamos a empezar en luna Vamos a empezar en eso Buenas noches primero Lo más importante es tener jugadores como para recambiar o optar según las necesidades Así que veremos Primero lo primero A partir del lunes veremos cuáles son las consideraciones como llegaron los jugadores Tranquilos El equipo creo que sigue la línea del año pasado en todos sus aspectos en todos sus fundamentos de cómo jugar al fútbol Podrían cambiar algunos intérpretes pero Lo que a mí me satisface es que ha logrado o está logrando una identidad de lo que queremos o de cómo queremos que funcione el equipo y los principales protagonistas son ellos los jugadores bueno y da gusto verlos bajo esas consideraciones No obstante entiendo que el equipo venía en la pretemporada teniendo buenas actuaciones honestamente creo que los dos partidos que jugamos uno oficial y otro amistoso contra el equipo de primera edición favorece esta forma de jugar con mucha intensidad con mucho despliegue técnico con mucha apetencia sobre el arco rival hemos jugado siempre bajo el gol yo creo que si hay un porcentaje debe tener un 80% de posición del balón o más pero para que eso sirva hay que completar y también fuimos contundentes generamos muchas situaciones de gol yo creo que ha sido una muy buena actuación pero ya a partir de ahora necesitamos revalorizarlo eso y refrendarnos en el próximo partido entiendo que el equipo está bien o por lo menos en un inicio de campeonato bien jugó como dije anteriormente bajo las consideraciones que nosotros pretendemos de posesión de ataque con mucha gente desdoblando los laterales permanentemente con gente en ataque en el medio también con mucha presión alta sobre la pérdida muy ordenado cuando el rival nos ha atacado con pelotas largas yo creo que empezamos a hacer su juego hoy a lo mejor creemos que porque ganamos 3 a 0 y contundentemente en todos los aspectos desvalorizamos un poco al rival pero el rival es un rival que venía duro en la pretemporada con muy buenas actuaciones pero creo que ha habido un pico muy alto en la mayoría de nuestros jugadores en cuanto a lo técnico y las decisiones técnicas que han tomado fundamentalmente en el primero pero en el segundo se administró y se tuvo siempre el balón por ahí se fue más a lo ancho que verticalmente pero bueno está bien también de que hayan tenido esa posesión que uno pretende aún así con ciertas situaciones de gol comunes en el segundo bueno el patricio alberga a los médicos han tenido una por lo propio una contractura fuerte esperemos que sea eso en el caso de evaluación la semana que viene y el marco yo creo que todo hace a todo la gente necesita que el equipo juegue de esta manera porque tiene que ver con la esencia de la cam nosotros pretendemos jugar de esta manera porque tiene que ver con nuestra esencia del fútbol y nosotros necesitamos a la gente necesitamos a la gente feliz a la gente que crea que crean nosotros que crean ellos hoy es más fácil porque el equipo entre la cancha no ha dado atisbos de dudas ni de errores pero algún día vendrán y ahí es donde hoy es cimentar una idea entre todos unidos juntos sin resquimores podemos debatir ideas podemos pensar distinto pero si todos entendemos que estamos bajo un escudo como el de Huracán con toda su historia cuesta a la cual tenemos que reverdecer entre todos dentro de la cancha y desde afuera seguramente va a haber una comunión de ideas que va a fortalecernos mucho más en ese futuro que todos pretendemos por una definición casi rápida no recuerdo cuanto hicimos el primer gol pero si el equipo tiene su paciencia en un fundamento claro que es la posición del balón si ustedes lo ven bien de afuera todo el mundo quiere la pelota salimos siempre jugando aún con riesgos sin embargo fortalecemos esa idea desde el inicio de la jugada ha habido variantes tácticas implementadas de la entrenabilidad pero fundamentalmente de la creatividad de los jugadores dentro de la cancha como para vulnerar un rival que sabíamos que se podía llevar a meter atrás yo creo que estrategicamente y técnicamente hoy hemos sido un amplio dominador no solo un resultado y eso se logra a través de el convencimiento de una forma de jugar y de la paciencia que estos chicos han tenido por supuesto agradecimiento no sé si soy merecedor de eso honestamente lo digo no se agachar la cabeza es una vergüenza pero me genera compromiso o sea me meten adentro de las entrañas de huracán entonces eso me genera compromiso a mi no solo me dan trabajo cosa que agradezco y muchísimo sino que cada día me hacen sentir mejor es una reciclosidad y yo creo que cuando uno se siente bien aunque no sea mi casa desde mi corazón porque era una cincha de huracán es como que me están metiendo entonces se agradece mucho gracias 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 gracias